Quiero contarles que en esta nueva etapa de mi vida recibí un beneficio donde Irvime nos abrió las puertas y gestionó para nosotros recibir ese beneficio de la casa. Esa casa es como ese baúl que guarda los sueños y no permite que se escapen y que mi familia esté unida, esté tranquila. ¡Gracias!